Pues la noche, hoy la noche nos está reuniendo con el señor Franco Navarro y él nos hizo la entrega de una carta de renuncia en cual nosotros se manifestamos de que esa carta no fue contestada de la misma manera por el día Sin embargo, el día siguiente viernes, el señor Navarro viajó a Lima Nosotros le conocemos por las razones de su viaje No pidió ni comunicó respecto a su viaje a la ciudad de Lima Hasta la fecha, el señor no se ha comunicado con la presidenta, con la directiva, con nadie Y bueno, nosotros la verdad lamentamos Es lamentable esta decisión que haya formado el señor Franco Navarro de dejarnos a puertas de un buen encuentro con el Coranjas del día de hoy Hemos esperado hasta el día de hoy si el señor Navarro iba a llegar No ha llegado y se comunicó con nosotros Lamentablemente nos ha generado una inestabilidad en el plantel Pero creo que este tipo de cosas Si bien eso no afectan a la directiva, afectan al plantel sobre todo Pero esto nosotros no vamos a saber qué pasa por algo Y aunque el señor presentó su carta de renuncia Lo vamos a contestar el día de mañana Pero en este momento lo vamos a adelantar a la prensa Debido a la forma, creo que equivocada del señor Navarro De haber forzado una carta de renuncia en un momento cuanto más el equipo lo necesitaba Su carta de renuncia del señor Navarro es aceptada Desde este momento, señor Franco Navarro, debido a que abandonó el club Sin darnos razones ni motivos Nosotros esperemos que en un momento el señor Navarro lo comenzamos personalmente Pero las razones no quiero mencionarlos públicamente porque son temas internos de club Yo les pido que entiendan Tampoco La renuncia o la forma como ha hecho esto el señor Navarro Que no somos la forma de juar Pero tampoco queremos llegar a indicar Que son cosas mínimas del cartel de la institución Pero eso no nos debilita para nada Por lo contrario Así como nosotros Que el año pasado En un momento difícil, complicado Cuando sumió la presidencia Y nos tocó presidir el Juan Auris Justamente fue en este mes En el momento así como comenten el mes de octubre Hoy Al pueblo de Chicray A todos los chiches chichrayeros de Juan Auris Le comunicamos que Al haber aceptado la renuncia Inexplicable El señor Franco Navarro La EDI Va a buscar Inmediatamente Un nuevo Técnico para el Juan Auris Y de seguro Que será De una De un nivel Que debemos Que debemos Tener los honores Buscaremos Lograremos Que traer Un De otro técnico Para el Juan Auris De la calidad Que este equipo Este plantel De gran De manera tan serio Y tan importante Esto no nos va Esto no nos va A debilitar Al pueblo Chicrayeros Le comunicamos que Que seguro La persona Que venga A hacer el cargo De plantel Será la persona Hidro La persona A la igual Que Juan Auris Necesita Así que Seguramente Próximamente Después de haber Logrado Contra el nuevo DET Estaremos En una conferencia Y estaremos Informando Quién va a ser El próximo De otro Técnico De los honores Gracias